A Verónica le regalaron un violín por su cumpleaños y cuando ensayaba le sonaba tan desafinado como su familia en la escuela, sus vecinos andaban siempre con tapones en los oídos porque no podían soportarlo, pero es que Verónica quería convertirse en una violinista, pero no por la fama, sino para que todo el mundo cantara y bailara feliz en las calles. Pasó un año desde que se lo regalaron y cuando cumplió los siete, Verónica invitó a toda su familia e hizo un concierto. Todo el mundo quería taparse los oídos, pero entonces Verónica... tocó una melodía hermosa, preciosa, pero triste, tan triste que todo el mundo empezó a llorar. Verónica dijo, oh no, yo no quiero hacer música triste, quiero ir a buscar música alegre que me inspire. Mamá, papá, voy a viajar a la selva. Pero te devorarán los animales feroces, pensó su mamá. No, porque les tocaré el violín y se relajarán. Y así fue como Verónica viajó, llegó a la selva. Y cuando de repente estaba en un claro aparecieron las fieras salvajes. Tigres, que más tocantera, el jaguar, leones... ¡Oh, el león! Verónica empezó a tocar. Y la música, inspirada por los animales, salió alegre hasta que el más viejo de los leones, que se había levantado sin lavarse los oídos y creo que estaba un poco sordo, vino por atrás y pensando que Verónica era una bruja, abrió las fauces y... ¡ÑAM! Se la comió a ella y al violín. Verónica bajó por la panza. Todos los animales se quejaron. ¡Uy, por qué! Era la música más bonita que habían escuchado jamás. Y entonces Verónica, dentro de la panza del león, empezó a tocar. Subió y subió, le hizo cosquillas al león. León abrió las fauces y... ¡guau! Verónica brincó, se quitó las babas y siguió tocando. ¡Oh! Es la música más alegre que se ha escuchado jamás. Si encuentras a Verónica ya ves como... ¡Te pondrás a bailar!